Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y si no me conocen, yo soy Anais. Las invito a que se suscriban si todavía no se han suscribido a nuestro canal para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios. El día de hoy les traigo, primeramente antes que empecemos este video, les quiero pedir disculpas si oyen a los perros ladrando, si oyen a mis hijas gritando, si oyen puertas abriendo, si oyen puertas cerrando. Muchas disculpas, pero es el único momento que tengo para grabar este video y quería grabárselos ya para poder tener tiempo de editarlo y subírselos. Entonces sí, les pido disculpas. También, si ven un poquito diferente cosas aquí, es porque estoy grabando en el cuarto de mi hija porque ella es la única que tiene un espejo grande que es Full Body. Entonces decidí grabar este video en su cuarto. Entonces por eso estamos en un lugar un poquito diferente. Pero ya que les dije todo eso, vamos a empezar. Y el video del día de hoy va a ser mi primer, mi primer, mi primer haul de la tienda de Shein. Yo sé que muchos de ustedes han oído de Shein, 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 no sé cómo le dicen, pero yo le digo Shein. A mí me gusta, es la segunda vez que de verdad compro de esta tienda. Me gusta porque tiene mucha variedad de medidas. Y yo siendo una persona plus size, a veces no tenemos muchas opciones en ropa super cute, moderna, que está ahorita en tiempo, se nos cuesta mucho encontrar ropa que está a este momento. Entonces Shein ofrece eso y más. Tienen super cute ropa de muchas medidas, de muchas tallas. Tienen vestidos, pantalones, pijamas, camisas, blusas, de todo, de todo. Hasta accesorios para el pelo, tenemos accesorios para su casa, almohadas, todo. Todo tiene Shein. Si nunca han visto Shein o nunca han visitado la página de Shein, se las voy a dejar abajito. Ellos no saben de mí. Esto fue todo comprado por mí. Como les digo, me gusta entrar aquí. A veces encuentras cosas buenas, a veces encuentras cosas que no están tan buenas, pero es todo calándole y probándole y así ustedes van a saber lo que les gusta y lo que no les gusta de la tienda. Bueno, yo hice unas compritas porque quería algo cute por ahorita del día de San Valentín. Como algo con corazoncitos. Entonces dije yo voy a ver qué hay en Shein. Entonces compré unas cositas. Pero vamos a empezar con primero con la bandanita que tengo puesta en el cabello. Miren qué cute. ¿Quién se acuerda que esas estaban en los noventas? Estaban en estilo. Todas las niñas usaban estos. Yo los usaba cuando estaba chiquita. Y me encantaron. Entonces las vi en Shein y dije yo me las voy a comprar. Vienen en un paquete de tres. Este es como un color como mostaza oscuro. Así es. O anaranjado oscuro. Luego viene con esta como color mostacita. Y ya viene pegada. Usted no tiene que amarrarse la bandana. Ya viene con esta tirita aquí. Y luego está la bandana. La parte de la bandana. Está so cute. Luego viene con esta negra que también me gustó. Me gustaron estos colores. Tenían otras opciones. Pero estos colores me gustaron porque son muy básicos. Y van con mucha, mucha ropa. Entonces no sé cuántos me costaron estos. Yo sé que no fue más de 10 dólares. Y me encantan. I love them. Entonces sí, compré esto. Fue lo primero que compré. Luego, nunca en mi vida había ordenado yo pantalones de Shein. Y me daba miedo agarrar una talla como mi talla mía. Y me quedara muy chiquita. Porque a veces la ropa como china viene más chiquita. Entonces me fui una talla más grande y me queda muy grande. Como van a ver en el video, me queda súper, súper grande el pantalón. Y se me hace súper cute el pantalón. Y es este pantalón. Es un blue jean. Y me encanta porque miren, tienen maripositas por todo el pantalón. Tiene esta moradita, amarilla. Luego aquí abajo una anaranjada. Y acá abajo otra azul. Y así vienen las dos piernas. Vienen las maripositas. Y el pantalón queda súper baggy. Como los que están ahorita en moda. No están tallados al cuerpo. Pero me queda muy grande por mi Spanglish. So no sé qué voy a hacer. No sé si lo voy a regresar. Porque nunca he regresado en Shein. Pero me queda muy grande. Y me encantaba este pantalón. Lo próximo que compré en Shein. Ustedes ya las vieron. Si me siguen por Instagram. Vieron que yo puse una foto con esta sudadera. Y esta es una crop top. Como peluchito. Material peluchito. Y es crop. Eso viene siendo cortita. Yo casi no compro ropa así. Porque no me gusta enseñar el estómago. Es una área mía. Que tengo mucha inseguridad. No me gusta enseñar mi cuerpo. No me gusta mi cuerpo. Entonces yo casi no compro esta. Pero esta está como a la medida perfecta. De lo largo. Entonces me encanta. Me gusta como se ve. Esta estaba como en clearance. Y estaba en sale. Y me costó como 7 dólares esta. Y me encantó. Entonces sí. Este me encantó. Luego. Este es mi pantalón. Que había comprado. Para el día de San Valentín. Se me hizo super cute. Lo van a ver en el videíto. Que se ve bien bonito. Pero también me queda muy muy grande. Lo agarré una talla super. Una talla más alta. Me queda muy grande. Y son estos overoles. De corazoncitos. De San Valentín. Rosita con corazoncitos. Entonces lo que pienso. Lo que voy a hacer. Me gusta como me queda. Porque no me queda super tallado. Y no se me ve la panzota. Lo que voy a hacer. Es ponérmela como con una chaqueta blue jean. Para que me cubra como lo que me queda de ancho. Porque lo de ancho solo es aquí a los lados. Entonces. Pero me gustó mucho. 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 Este pantalón. Es material como blue jean. Y tiene rosita. Con corazoncitos rojos. Y me encantó este. Por este pantalón. Por este overole. Hice yo la compra. Porque quería este overole. Para el tiempo de San Valentín. Y me queda muy grande. Hice. Compré tres. De estas blusas. Y son estos turtlenecks. Así. Básicos. Básicos. Porque me gusta. Quiero empezar a ponérmelos. Debajo de como camisetas regulares. Me quiero poner estos aquí abajo. Y con la camisa. Y le da como un poquito más. Un look más super cute. A las camisas. Entonces compré. Esta negra. Compré esta que traigo puesta ahorita. Y la blanca. Que la van a ver. Con el overole. Cuando me estaba. Oigan. Cuando me estaba probando el overole. Tenía la blanca puesta. Todos están bonitas. Me quedan muy bien. Se estiren mucho. Lo único que está blanca. No se la van a poner con un brasier negro. Porque si es transparente. Pero las otras están super bien. Buena calidad. Me encantaron. Yo creo que me costaron como 8 dólares. No más de 10. Pero. Me encantaron estas. Y compré tres. Estas tres. Que traigo aquí. Colores super básicos. Yo soy muy muy de colores básicos. No me gusta mucho. Andar de muchos colores. Después. Este suetercito. Que compré. Me encanta. Me encanta. El estampado del suetercito. Me encantó como me quedó. También es como un crop top. Pero. Es un poquito largo. Está bien. No. No está super cortito. No les va a ver. Se les va a ver toda la panza. Pero. Me encantó el suetercito. Y dice. California. 1984. Me encanta. Porque este es el año. Que yo nací. En el estado. Que yo nací. Entonces me encanta este suetercito. Me encantó cuando lo vi. Me gustan los colores. Y esto es como bordado. No es pegado. Que se va a levantar. Ni nada. Está bordado. El diseño. Entonces. I love it. Super cute. Y me lo puse. Y de. En el videito. Van a ver. Que lo traigo así. Como con uno de estos turtlenecks. Y así. Voy a ponérmelo. Porque. Como que ahorita. Está de moda. Ponerse turtlenecks. O cosas largas. Con. Cosas con estampado. Entonces. Eso es lo que voy a estar haciendo. Pero me encantó este suetercito. I love it. I love it. I love it. Tengo esta camisita negra. También es una crop top. Mucha de la ropa que tiene Shein. Es crop top. No sé por qué. Pero es crop top. Y es esta. Y esta tiene este cuellito blanco. Como de escuela. Y también tiene estampado. Y tiene. Esta que dice. Es el sol. La luna. Y la estrella. Y luego. Viene esta manga pegada aquí. Se ve como que es. Doble camisa. Pero ya viene pegado. Y tiene la manga blanca y negra. Y es crop top. Esta me gustó mucho. Lo único que. El cuello. Se me hace muy. Como muy largo. Muy abierto. No se cierra. Cuando se pone la camisa. Se ve muy abierto. Pero es ok. Y después. La manga. Me quedan súper largas. Y yo soy muy. Muy. Peaky. Con mis mangas. Me gusta que me queden. Pegaditas al wrist. O me gusta. Que no. Me gusta pegadita. O que no se me venga. Todo así. En el brazo. Y esto. Eso pasa con esta. Pero está súper cute la camisa. Me encanta. Muy básica. Y. I love it. Para andar. Estos. Estas piezas me gustan a mí. Porque se puede poner uno. Como un blue jean. Y con esto. Se ve un poquito más. Como. Casual. Más arregladita. Entonces. Sí. Me gustó esta camisa. Después compré otra. Como esa. La anterior. Pero esta. Me encantó. Porque es básica. Yo soy muy básica. Familia Spanglish. Y es. Este color. Se ve negra en cámara. Pero es. Azul. Como navy blue. Y luego. Tiene el cuello blanco. Este cuello. Quedó mejor. Porque tiene estos botoncitos. Y ustedes. Le pueden poner aquí. Si lo quieren. Más apretadito. Al cuello. O si lo quieren. Más abiertito. Pues ustedes le abren. Pero esta. Me encantó. Me quedó súper bien. Es crotch top. También. Pero. No es cortita. Y queda bien. Con unos high-waisted pants. Como van a ver en el video. A mí me gustó. Como me quedó. Y me encantó esta. Luego lo último. Este fue. Algo que. Estuve muy disappointed. Porque estaba muy excited. Para recibir esta. Porque también es. También es para San Valentín. Tiene estampadito de corazón. Pero es como una bolsa. De basura. Es como una bolsa. De estas plásticas. Y es esta camisita. Miren. En la foto de Shane. Se miraba súper cute. Como lo tenía puesto la muchacha. Pero cuando la recibí. Dije yo. ¿Qué es esto? Pero es esta camisa. No tiene mangas. Y tiene estas tiritas. Y esto se deshace. Ustedes tienen que amarrarle el nudito. Yo no lo puedo hacer bonito. Como la muchacha. En la foto. Y después. Tiene como este estampadito. Aquí elástico. Y a mí no me gusta. Se ve. No me da. Como forma al cuerpo. Él. Me hace ver más gordita. Que lo que estoy. Siento como que me veo embarazada. Y. No. No. No sé. No me gusta. Y me da miedo. Como si estoy cargando Matías. Y me jala esto. Y se me va toda la camisa. Familia Spanglish. Esta no me gustó. Fue una de las piezas. Que no me gustó. Para nada. Para nada. Las otras me gustaron. Pero me quedaba muy grande. Pero esta no me gustó. No se las recomiendo. No la compren. Porque es como una bolsa de plástico. Bueno familia Spanglish. Eso fue todo. Para mi primer haul de Shein. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Y si les gusta Shein. Abajito les voy a dejar el link para la página. Para que vayan a hacer unas compritas. Porque es super cute las cosas que tienen. Y es muy económico. Entonces sí. Se las voy a dejar abajito. Y muchas gracias por llegar al final del video. Muchas gracias por todo el apoyo. Y como siempre les digo. Que Diosito me los bendiga. Me los guarde. Me los cuide. Donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones. Y bye. Bye.